Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Una edición especial del Quijote, Castilla-La Mancha es la tierra del Quijote. De hecho, empieza el manuscrito en la caja de Focodóver en Toledo y me resulta especialmente ilusionante porque mi padre era encuadernador y cuando el Papa Juan Pablo II visitó España y estuvo en Toledo, quien encuadernó los regalos o firmó, hace una ilusión extraordinaria. Los consejos del Quijote siguen siendo vigentes, hoy todavía. Y esto es un detalle que tiene una cierta curiosidad. Es cerámica tradicional de Talavera declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO porque realmente es la que influyó en todo el proceso de cerámicas en Hispanoamérica y hace las veces de una vinajera con un poco de trampa, igual cual es. Ella es la Virgen de Guadalupe de Extremadura, patrona de Extremadura y patria de Hispanoamérica y está hecho por la comunidad franciscana que están allí, que la llevan. Con muchas gracias, ya le daremos una carta oficial a los tres grupos de la provincia eclesiástica y un servidor para que vea usted a Guadalupe. Esta es una cruz de Damasquinado de Toledo. El Damasquinado de Toledo es la artesanía más característica y se lo ha hecho en San Félix y que, bueno, nosotros llevamos tanto a gala en la ciudad, el Damasquinado de Damasquinado clásico y yo he querido hacer un guiño a la gente joven, a los artesanos toledanos, me lo he puesto en la solapa, por eso llevo el broche de Damasquinado. Y, bueno, esto ya es más, yo sé que usted es muy futbolero. El San Lorenzo, yo tengo dos equipos en España, el Toledo y el Atlético de Madrid. Ayer jugó el Toledo y ganó 6-0 porque esta camiseta se la han firmado todos los jugadores y le ha traído suerte, ayer ganamos 6-0. Bueno, el Toledo está... Ya no se la van a quitar. Estamos en tercera regional, con lo cual, pero da igual, da igual, lo importante es la intención. Muy bien, muy bien. Están muy contentos, esta mañana me mandaron un mensaje y me dijeron, dile a su santidad que ayer ganamos 6-0. Recibida, gracias. Y felicitaciones. Un honor, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la visita, realmente. Estuve una sola vez en Toledo. Sí. Lo he preguntado al señor provispo. Con ocasión de cuando estuve estudiando en Alcalá de Neves. Estuve en Alcalá, un día de paseo. Fui con dos o tres compañeros a la mañana tempranita y volvimos a la noche. Eso tiene remedio, se puede volver. Gracias. 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 ¿Puedo darles el libro que ustedes tienen muchos de San José? en Valladolid y luego este es el hermano que tiene una tesis doctoral que le puso el Papa Juan Pablo II como una meditación para cada día